Introducción Recientemente, durante una cena con un grupo de una escuela secundaria cristiana y estudiante de universidad, les pregunté si tenían algún héroe. Hubo silencio. Se miraron unos a otros y luego me miraron con vacío en su mirada. ¿Héroes? ¿Qué es un héroe? Me quedé atómita. Mientras ellos discutían definiciones, yo recordaba la larga lista de héroes que tenía a su edad. No hubiera tenido dificultades en responder a la pregunta que les había formulado. Ni hubiera sido necesario definir la palabra. En mi lista estaba Gedeón, David, Daniel, Sadrath, Mesad, Hans, el héroe de Hanley, Florence y Abraham Lincoln, junto a varios misioneros de los siglos XIX y XX. No, fue la respuesta de mis compañeros de cena. No tenían héroes. Entonces, ¿hay alguien al que admiran? Hubo una breve pausa, luego con mi decisión. Bueno, sí, algunas estrellas del rock, unos pocos atletas, personas no siempre ejemplares, pero que tenían una meta por la que trabajaban duro. Lamentándome por aquellos jóvenes y un poco desesperadas, les pregunté si querían ser como alguien en especial. La respuesta fue un inmediato y definitivo no. Ellos querían hacer lo que les pareciera. Querían ser ellos mismos. Esto a mí me parece una asignación difícil. Si tenemos que encontrar un canal y un puerto, seguramente necesitaremos algunas luces que nos dirijan. Yo pensaba en las palabras de Hebreos 13.7. Acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron las palabras de Dios. Considere cuál fue el resultado de su estilo de vida e imite en su fe. Muchas personas me habían comunicado el mensaje de Dios de diferentes maneras. Mis padres fueron los primeros. Diariamente nos enseñaban a orar, a cantar himnos y a leer la Biblia. Diariamente nos daban un ejemplo de fe. Nosotros no éramos conscientes de ello en ese entonces, pero ciertamente ellos eran las luces que nos dirigían. Mi vecina Ruth Richie fue otro ejemplo. Para una niña de 10 años, esta muchacha de 15 años era algo así como una diosa. Primero, ella era como una persona mayor para mí. Además, era bonita, de voz suave, femenina y extraordinariamente amable. Para la tímida e indecisa niña de al lado. Ella era mi heroína. Yo admiraba todo lo que tenía que ver con ella. Quería tener un cabello como ella, caminar como ella, hablar como ella, ser como ella. Cuando tenía 12 años, mi maestra de escuela dominical era una encantadora joven llamada James White. Su paciencia con nosotros, adolescentes atolondrados, nunca se agotó, que yo pueda recordar. Y siguió hasta haber estado 54 años de maestra de jovencitas de secundaria. Ella nos invitó a su boda y después a una pequeña fiesta, la primera que realizó en su casa después de casarse. Me encantaba cómo había decorado su diminuto departamento. Me encantaba su forma de vestir. Para mí, ella era perfecta. Recibimos una veintena de misioneros en nuestra casa y durante la secundaria y la universidad comencé a leer biografías de misioneros. Las vidas de Hudson Taylor, David Brainer, John y Betty Starr y Amy Carmichel moldearon profundamente mis deseos y aspiraciones. Ellos pasaron a ser mis modelos, junto a aquellos otros que conocía personalmente. No creo que exagere cuando digo que cientos de jóvenes me han dicho que la sombra del Todopoderoso ha tenido una influencia más poderosa en sus vidas que ningún otro libro, fuera de la Biblia. Usualmente no utilizan la palabra héroe, pero lo pueden expresar de alguna otra manera. Me dicen que Jim Elly ha sido definitivamente una influencia. Muchos dicen que es un modelo de conducta. Algunos han dicho, ese libro ha cambiado mi vida. Permítame esta advertencia. Tenga cuidado con lo que lee. La historia de este hombre podría ser tres cosas. Ofrecerle a alguien que imitar, no un modelo de perfección de ninguna manera, sino un hombre de pasiones similares al resto de nosotros, cuyo corazón estaba resuelto a buscar a Dios. Mostrarle el patrón del amor soberano de Dios en los 28 años de un hombre real, de carne y sangre, y de nuestros tiempos. Demostrarle que la obediencia es costosa, pero la recompensa a la obediencia no tiene precio, y se encuentran entre las pocas cosas que no podemos perder. Pienso en el joven detective de Belfast, que me habló del temor que sentía al ir diariamente a la zona bombardeada y alambreada de aquella ciudad, sin saber en qué momento le dispararían o lo torturarían. Tengo una esposa y niños pequeños, dijo, y tengo miedo por ellos, pero alguien me dio la sombra del Todopoderoso. Lo leía por la noche cuando me iba a la cama, y me ponía a llorar y orar mientras lo leía. Me llevó mucho tiempo, pero ha fortalecido mi fe. Si Jim Elliot pudo ponerse en peligro por Dios, entonces yo también, decía yo. Oro para que muchos con oídos para oír puedan reflexionar en el resultado de la vida y el trabajo de Jim, y siga en el ejemplo de su fe. Elizabeth Elliot ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!